Decisión 2019, votan 5 provincias. Este domingo desde las 17, el equipo de TN y un gran operativo multiplataforma para cubrir las PASO en Mendoza y las elecciones generales en Chubut, entre Ríos, Tucumán y Jujuy. Enviados especiales, el minuto a minuto con los resultados, el mejor análisis político y actualizaciones al instante en la web de TN. Una cobertura total de las elecciones que pueden empezar a definir el mapa político rumbo a octubre. Decisión 2019, votan 5 provincias. Domingo desde las 17 horas por TN.